Por cierto, este vídeo es una pequeña anécdota que comentaban ayer, no recuerdo exactamente dónde salió, pero resulta que Zidane al parecer estaba en Bilbao. Estaba por ahí firmando autógrafos, tal cual, la gente, tal cual, preguntándole oye, ¿qué vas a hacer? ¿Al final dónde te vas? ¿Te vienes a Madrid? Tal cual, no sé qué. Bueno, pues Zidane al parecer a uno de los seguidores le respondió, ni más ni menos que todavía es pronto, ¿vale? Me parece que fue uno que le preguntó que se iba a volver a entrenar y él le respondió, todavía es pronto, pero en breve lo sabremos o dentro de poco lo sabremos o ya queda poco, me parece que fue la frase que utilizó Zidane. Bueno, el asunto es que, claro, ahora Zidane tiene otro problema. Daos cuenta de que Zidane se ha quedado fuera de la posibilidad de entrenar a Francia por la renovación de Deschamps y toda la movida que ha habido, que lógicamente no creo que le queden ganas de entrenar a Francia. La segunda opción, o una de las opciones, que era la Juve, como os he comentado esta mañana, le van a quitar 20 puntos. Entonces, ¿te vas a ir a un equipo que se va a quedar colista de la Serie A, con una desbandada de jugadores absolutamente brutal y que en cierto modo tiene grandes complicaciones de cara a la viabilidad para el futuro? Yo personalmente creo que no. Yo personalmente, sinceramente, creo que Zidane va a tomar otros derroteros, pero honestamente creo que no va a ser a la Juve. Porque lógicamente, meterte ahora, meter una mano en la Juve es amputártela directamente. Es sinónimo de la pierdes. Por ejemplo, el otro día Vlaovic, que ya se está oliendo la sangre, se vino al Real Madrid para ver si colaba. Pero ¿y toda la gente que todavía queda por allí qué va a hacer? Te puedes imaginar para ver una desbandada brutal. Brutal. Porque como le quitan otros 20 puntos, ahora está por la mitad de la tabla, pero con 20 puntos menos se va a la cola. Pero totalmente. Y lógicamente la posibilidad de descenso es todavía más grande. Y ya la viabilidad financiera ni os cuento. O sea, es una absoluta barbaridad. Así que claro, ahora veremos a ver Zidane por dónde cae. Quizá el Olympique de Marsella le pueda cuadrar o alguno de estos, porque el Real Madrid tampoco parece. Sinceramente no termino yo de verlo.